La empresa de aseo de Arauca de Mar y varias entidades del municipio de Arauca realizaron la recuperación del parque de la Laguna de la Madre Vieja. Allí existía un focus de contaminación ambiental. La empresa de aseo de Arauca de Mar durante el fin de semana realizó una jornada de limpieza y embellecimiento al parque y alrededor de la Laguna Madre Vieja. Se busca recuperar este sitio turístico en pleno centro de la ciudad. Claro que sí, Carlitos. La Laguna de la Madre Vieja es un lugar del que todos hablamos, pero más que hablar, hay que darle cariño. Nosotros realizamos con unas instituciones en días pasados una visita previa donde pudimos evidenciar diferentes situaciones porque no solamente se presenta un tema aquí de contaminación ambiental. Alrededor de la Madre Vieja también encontramos situaciones asociadas al tema de seguridad y consumo estupefaciente. Por eso hemos vinculado esta importante jornada a la Fuerza Pública, a la Armada Nacional, al Ejército Nacional, Policía Nacional y diferentes instituciones que representan el Estado como es la gobernación del departamento que hoy nos acompaña, la diputada Mercedes, concejales que hacen presencia en esta importante jornada para la comunidad. Para la gerente de Mar Rosa Bernal, este sitio de la Madre Vieja en años anteriores fue declarado monumento cultural. Claro, Carlitos, este es un sitio que fue declarado como monumento cultural en su época, pero vemos que las fotos que vimos de esos tiempos no tienen nada parecido a lo que hoy vemos en este espacio, que es el espejo de agua totalmente contaminado. Nosotros hoy, por temas de permiso, estamos haciendo una limpieza manual para, de alguna manera, evitar esa contaminación de plástico que vemos en este lugar. Pero los llamados a aportar, a mantener este espacio libre de contaminación son los habitantes de la ciudad, son los vecinos de este sector que deben empoderarse de este sitio tan importante para la comunidad. No solamente estamos en un tema de limpieza en la Madre Vieja, como puedes ver, estamos limpiando el parque aledaño a la Madre Vieja como la Madre Vieja en sí, el sitio, el espacio hídrico. También se realizó limpieza al escenario deportivo que está ubicado al frente del Parque de la Laguna Madre Vieja. También estamos trabajando en la cancha aledaña que estaba totalmente utilizado, venía siendo utilizado como botadero satélite, como lo podemos ver aquí al respaldo de la cancha. Encontramos en unas condiciones realmente lamentables. Entonces, nosotros con estas actividades no solamente queremos apuntarle al cuidado del medio ambiente, a la limpieza, sino también a incentivar a nuestros jóvenes a que utilicen los espacios deportivos para el sano esparcimiento. Y por supuesto que la limpieza es un factor importante para que la gente se motive a hacer deportes. La empresa de aseo de Arauca de Mar seguirá realizando estas jornadas de aseo en el municipio capital. Claro que sí, Carlito. Desde el primero de julio nosotros emprendimos una campaña no solamente para brindar un servicio de calidad y continuidad a nuestros usuarios, que son nuestra razón de ser, sino que también emprendimos una agenda social que hemos venido trabajando y que en el 2021 seguiremos apostándole a un servicio integral a la comunidad. Nosotros continuamos en la recuperación de todos estos espacios públicos. Próximamente estaremos en el Pozo de las Babas acompañando a la gobernación del Departamento de Arauca que nos ha invitado a ser parte de esta importante jornada donde también se pueden evidenciar flagelos como los que vemos hoy aquí en la Laguna de la Mare Vieja, que no solamente es la contaminación del espejo de agua, sino de problemas sociales que hay aledaño aquí al sector. Entonces nosotros seguimos en el 2021, Carlitos, trabajando de la mano de la comunidad. Hemos encontrado hoy un aspecto muy importante que cuando promocionamos este tipo de actividades vemos que día a día los ediles se nos suman, los que representan la comunidad como sus presidentes, los ediles y concejales se están sumando a esta invitación que hace la empresa de aseo en beneficio de la comunidad araucana. A estas actividades se vincularon varias entidades de la capital araucana y la fuerza pública.